Ahí te quedas, joder. ¿Cuánto falta, mamá? Otra vez, hijo. No lo sé, Mark. Eso te ocurra, ¿eh? ¿Quién es, mamá? Nadie, hijo. ¿Y por qué no lo coges? Mark, deja ya de darlo al saco. Entre la mierda que limpiamos y la mierda que es nuestra vida, estamos a pañás. Por otro de alegría, 24 horas. ¿Sabes qué te digo? ¿Qué les den? Pues claro que sí. ¿Qué les den?